Desafío a la muerte Te retiras Te has eliminado Desafío a la muerte Desafío a la gran final Desafío a la muerte 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 Gracias. 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 ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Handé? Henry eres el ganador de la temporada 14 desafío la fichita ya me lo estaba pasando ay yo estoy llorando pero este llevaba la delantera si no jueguen que en la fichita cuando tiraron la fichita la tuya se desvió ustedes cogieron la mía la tercera fichita que tiene lejos la apoyaron cogimos una que está allá llegando allá para el otro lado tiene que pagar los pesos oye nos pida 5 mil pues a mí los 5 mil que nos hagan a nosotros bueno o sea que yo me envenenaba por 5 mil pesos al último momento se dijo que el trato se cancela vete a Carlito pero se ve que estaba mismo creo que se iba a guiar con eso yo a la delantera yo iba atrás de ellos todo porque le gané a Carlito le gané a Andy y aquí le digo muéstrate todo yo iba detrás el Carlito también todo porque la fichita se me quedó yo dije que tú tienes que pasarme que eso cansa oye tirando brazos o cuatro fichas hay una así cansa y yo creo que no bueno imagínate yo que iba a hacer como ocho fichas y toda la mamá oye ocho fichas la mamá el último momento yo salto ahí y yo creo que será que me morí la vida no regañó ya se va a grabar no me está cambiando a ver muy pronto la temporada 15 el desafío en el 2024 el 2024